Sí, estamos tratando de formar un pequeño grupo para lo que es la situación de patrimonio natural del Estado acá en la zona marítimo terrestre del Cantón de Osa. Felipe, la exposición suya que vino acá a la municipalidad, ¿en qué tipo se tenía el día? A solicitarle a la municipalidad que ya estuvo bueno de tener esa paciencia, esa tranquilidad con respecto a las atribuciones que se ha dado el MINAE, declarando toda la zona costera como patrimonio natural del Estado. Me parece que es un abuso de autoridad, una falta de respeto, una violentación de la Carta Magna de nuestra Constitución Política donde claramente establece que las municipalidades tienen una división política administrativa que vigilar y administrar y tras de eso le están pasando por encima a la ley de zona marítimo terrestre mediante un pequeño artículo en la ley forestal que se relaciona con las reservas equivalentes, me parece que eso es nada más de aclarar, mediante los diputados hacer una modificación y aclarar claramente lo que es reservas equivalentes y terminar con este abuso que se está dando por medio del área de conservación de OSA con respecto a las diferentes recalificaciones que ha hecho, porque ya ha hecho tres recalificaciones y con cada recalificación que hace ha aumentado las áreas de patrimonio natural del Estado manifestando que los bosques crecen más de un mil, mil por mil, ¿verdad? cosas que no son ciertas, zonas que son potrero, zonas que no tienen un solo árbol las declara como patrimonio natural del Estado, zonas que no son humedales las declara como zonas de humedal, etcétera, etcétera. ¿Eso ha perjudicado a muchos empresarios? ¿Es de verdad que la infraestructura acá y también... Pues por supuesto, no solamente ha perjudicado a los empresarios, sino a la generación de empleo cuánto no se está perdiendo, cuánto no necesita este cantón en generación de recursos tanto a nivel de patentes, tanto a nivel de cánones de la zona marítimo-terrestre tanto a nivel de impuestos que se genera con la venta de servicios, etcétera, etcétera o sea, es un sinfín de situaciones que va como un eslabón detrás de otro, ¿verdad? y que está afectando gravemente el desarrollo del cantón de OSA y no solamente de OSA, sino de todo el país, ¿verdad? ¿Qué respuesta se lleva a la municipalidad? Todavía como un poco muy pasiva, con no mucha disposición, no saben cómo reaccionar siento que les hace falta un poco más de agresividad como se lo solicité en mi documento, ya está bueno es hora que asignen recursos económicos, ¿verdad? para hacer la contratación y irnos de una vez a los tribunales de justicia al tribunal contencioso administrativo a pelear esto porque ya el diálogo, ya ha habido suficiente diálogo ya han habido más de seis años de diálogo y prácticamente se ha logrado muy poco la verdad es que este tema es un tema relevante en nuestra gestión en siete años hemos podido apreciar como determinada de haber sido de su parte en un tema donde ya ha venido a estar señalando los derechos no solamente a los ciudadanos, sino también a la municipalidad el único administrador de territorio constitucionalmente hablado en este país son los municipios